¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy, mi gente, literalmente acabo de ver este vídeo, navegando por ahí un poquito por el internet He puesto la velocidad aumentada al vídeo de por sí, ¿vale? Porque el vídeo son unos 21 minutos, he puesto igualmente la velocidad por 2 Lo que hacen es comentar de fondo tal y cual, pero bueno Van a hacer, por cierto, este es el canal, ¿vale? GTV, un canal bastante pequeño, pero está verificado ¿Cómo? Pues no lo sé, la verdad, no sé si es oficial de Ubisoft o no tengo ni idea, pero bueno Va a hacer una figura, en este caso de... ¿Cómo llamarlo? ¿Masilla verde? ¿Arcilla verde? ¿Cómo se llama? Bueno, ¿Arcilla? ¿Masilla? No lo me acuerdo, ¿vale? Como sea, pero bueno De Lyon, ¿vale? De Nemesis Extraction Y he dicho, tío, me apetece verlo, la verdad, me apetece verlo Me apetece y además son de estos típicos vídeos que puedes verlo tranquilamente De hecho, son los que me veo yo para la noche, ¿vale? Típicos vídeos que no sabes cómo han llegado hasta ahí, ¿vale? Pero lo estás viendo, ¿vale? Literalmente duran el tiempo que dure y me quedo bien bobado Tanto este tipo de vídeos de construir cosas, ¿vale? O de modelar cosas Tanto los de los típicos tailandeses que Fabrican casas en mitad de la nada O una piscina Aunque luego dijeron que sea la mentira, pero A mí me mentiré mucho O la típica persona, anda que no me va a servir veces eso, gente El típico vídeo De esta persona Que va por la calle y se encuentra un adoquín O un cacho de pared rota Y se pone con su pistola 3D A reconstruirlo, pues igual Pues esto va a ser el mismo Creo que era masilla verde, gente O sea, bueno Yo lo llamaba masilla verde Que en verdad era mezclando el amarillo y el azul, ¿vale? Y salía la masilla verde como tal ¿Vale? Pero bueno Aquí vemos Míralo Esto, fíjate Nunca llegué a hacerlo, ¿vale? Porque En su momento cuando yo me dedicaba Por esto, yo me dedicaba como tal Bueno, de hecho, mira Me voy a tener hasta la A suerte, vaya Yo como tal Siempre me ha gustado el tema de Warhammer El tema de Pues eso, el tema de 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 todo esto, ¿vale? Tanto pintar como jugar Como todo esto Yo en su momento me dedicaba a pintar Yo era pintor por encargo, ¿vale? De Warhammer En su momento Hace cosas de Yo que sé A los 18 años 18, 19, 20 años Y ya estaba con eso Ya estaba dejando Para así decirlo Porque yo empecé Literalmente a pintar muñecos A pintar miniaturas A pintar Warhammer A los 10, 11 años Literalmente Empecé muy joven Y yo lo empecé Porque una vez Vi una de estas cajas En el corte inglés Y me la compraron, ¿sabes? No sé si puede ver por mi reyes O por mi cumpleaños Por algo era Y me gustó Y empecé a pintarla Obviamente como el puto culo Porque es más que normal Era pequeño y tal No tenía ningún tipo de base Y al cabo de los años, ¿vale? Yo me compraba como una caja De Warhammer A ponerse una vez Una al año, ¿vale? Porque eso O por mi cumple O por reyes O cuando ahorraba De la paga O de cualquier cosilla, ¿vale? Total que Después de muchísimos años Descubrí que Que esto no solo era un Figuritas para pintar Sino que era un juego Un juego de mesa Jugaba a Jame Y yo, ¿cómo? Que se juega con estas miniaturas ¡Qué demonios! Y así, efectivamente Se jugó con ellas Me... Bueno, fui a jugar a... Donde más jugué Fue en Ludus in Tabolas Aquí en Badajoz Lo llevaba Oliver Si no recuerdo mal Es la persona que lo llevaba Y bueno, ahí empezaron a... Pues eso La gente veía las miniaturas Cuando iba a jugar Oye, no sé qué Y empezaron a venirme gente Justamente... Bueno, no, no empecé ahí Empecé en otra tienda Que estaba en Pardaleras O sea, acerca de inglés No sé cómo se llama La verdad Pero bueno Empecé ahí Y un muchacho me dijo Ya, que esto me acordé De toda vida, ¿eh? Por eso voy a contar mi vida Mientras que tengo esto de fondo Porque, no sé Creo que es bastante bonito y tal Como yo empecé con este mundillo Del tema de pintar por encargo Es porque un muchacho Que era militar Ahora aún se llamaba el muchacho La verdad Me dijo una de las veces Oye, dice... Tú pintas miniaturas Tú me querrías pintar A mí unas miniaturas Tal y cual Dice... Yo te... Yo te pagaría Tal y cual Yo diciendo Hostia, pues nunca Nunca me han dicho nada Sobre esto Entonces yo no sé El tema de los precios Y cuando me dice ¿Cuánto quieres por cada miniatura? Por cada unidad Por así decirlo Por cada miniatura Yo estaba pensando Joder, pues yo que sé Un euro Dos euros por cada una ¿Sabes? De repente coge y me dice Como cuatro o cinco euros Por cada una Y en mi cabeza era como Bueno, cuatro o cinco euros Por cada una Literalmente me iba a dar doce Digo, hostias Literalmente digo Me iba a ganar casi cincuenta pavos Por pintar Y digo, que cojones, tío Es como empecé como tal A pagarme mi... A pagarme cositas, tío Mis vicios Que en ese caso era O el... Bueno, cositas de guardarme Obviamente Tema de reglamento Que los sacaban en cada equis tiempo Eran cincuenta pavos ¿Sabes? No sé, era una locura La verdad Y yo empecé ahí Todo emocionado, todo ilusionado Y ese mucho serpiente Muchísimas cosas La verdad Pero muchísimas, ¿eh? Muchísimas Luego ya venieron otros encargos De otras cosillas Y al final Gente, en plan De renta, por ejemplo Perdón, voy a contar la vida Porque, no sé Me apetece, la verdad Si no, pues bueno Por lo que es la verdad Pero bueno Que en su momento Esto sería a lo mejor Es que no sé No puedo decirlo la edad Porque no es algo que Que pensase De hecho A los 18, 19 años Porque claro Yo me mudé más o menos 18, 19 años A otra casa A otro barrio como tal Y ahí ya como que Yo ya no estaba con eso Porque recuerdo Vaya, no estaba ni pintando Y tal Pero yo recuerdo Que en su momento Me molaba muchísimo Pero luego era como muy coñazo Porque era pintar Me encanta pintar, ¿vale? Pero cuando te meten Como una forma de trabajo Algo que te gusta Al final Es aburrido, ¿vale? Al final te cansa, ¿vale? Y eso me ha pasado Con el Las hamburguesas, ¿vale? O sea, cuando yo trabajaba En el TGB o en el Montaditos Me flipaba obviamente Antes de entrar La comida basura Tal y cual Cuando empecé a entrar ahí A trabajar Podía comer eso todos los días Durante los primeros meses Todo perfecto Pero luego ya es como No me apetece comer Estaba como mirar De momento, ¿sabes? Como es que me ha pasado Con YouTube En su momento YouTube Me parecía una locura El tema de grabar Era súper tal, súper No sé qué, no sé cuánto Y ahora por ejemplo Hay ciertas cosas Que me dicen Uff, pues no me apetece Hoy grabar No sé qué Porque a ver Por mucho que te guste No es como Es que es como todo, gente ¿Vale? ¿Te gusta ir a clases? Sí, perfecto Pero cuando no te gusta ir a clases ¿Qué pasa? Pues tienes que ir igualmente Pues a eso me refiero ¿Vale? Pero bueno, igualmente Que lo he dicho En este caso Estos vídeos los disfruto Porque hablo de mi vida Y es como Pues vale La verdad Pero hay veces que tienes que grabar Y aunque te guste lo que vas a grabar No te apetece grabar Porque no te apetece estar hablando ¿Sabes? Porque es así Pero bueno Gente, que me iba No sé por dónde iba La verdad No sé por dónde iba Ah, sí, bueno Que me he mudado en su momento Ah, bueno, sí, vale El tema de la edad Los 18 años Yo creo que ya no estaba con eso Que en su momento Que a mí me encantaba pintar Tal y cuando se lo vivía Como joder Una oportunidad de Igual tendría 16 años 17 No lo sé Igual menos No lo sé, ¿vale? Igual más No es que no lo sé No sé deciros Con este muchacho Me gané bastante dinero Sobre todo para costearme Pues eso, mis cosas Que si reglamentos Que si Pues eso Más pintura Más cosillas para mí Tal y cual O más ejército Tal y cual ¿Qué ocurría? Que luego ya Con el paso del tiempo Era como Uff ¿Qué coñazo, tío? Porque encima eran Ejércitos enteros ¿Vale? Que para la gente No lo sepa Lo que es jugar Hammer Como tal Que no lo expliqué al principio Son miniaturas Como pueden ser estas Pero pues Definitivamente en miniatura ¿Vale? De hecho Aquí tenemos una Aunque esta es de 40.000 Yo jugo al Fantasy De hecho esta me la compré Hace relativamente poco ¿Vale? Y mira, de normal Para que se lo sepáis Suelen ser de este tamaño ¿Vale? Esta también la compré Hace poquito Es que he vuelto otra vez A retomarlo, ¿vale? Pero bueno Como veis Son bastante pequeñas Miniaturas muy pequeñitas ¿Vale? Y yo pues Pues eso De normal un ejército Consta pues igual de Depende del ejército que sea ¿Vale? Porque yo era de los hombres lagartos ¿Te acuerdas de los hombres lagartos? ¿Por qué? Y esto os va a gustar A la gente de Latinoamérica Me gustaba mucho El ejército de hombres lagartos Porque su Historia Y su todo en el juego Se basaba en las civilizaciones Precolombinas Es decir Tomaban aspectos de La vida de los aztecas De los mayas De los incas Es decir Tenían todas esas cosas así Tan tan chulas El tema del edificio Los ticulats Me encantaba Y es una de las razones Por las que actualmente Quiero ir a México O sea literalmente Para ver Todo eso Esos figurat Esas cosas Esas Todo eso Todo eso precolombino Literalmente por un juego Como Warhammer ¿Sabes? En este caso No tiene nada que ver con esto Pero me ha recordado La masía verde Y no me he costado igualmente La verdad Yo en su momento Aparte de pintar También ponía a hacer Que si Edificaciones En plan estructuras Tal y cual Omente mucho más Pochillo Porque tener en cuenta Que yo en su momento No tenía dinero Como para costearlo Como tal ¿Vale? Y por eso yo por ejemplo Nunca me dediqué A hacer nada De Con masilla verde ¿Vale? Porque era algo caro Y era algo que se me salía Pero supuesto ¿Vale? Entonces como que Amigo Si me compro una caja al año O me puedo comprar Imagínate Me puedo gastar 30 euros 40 euros al año Con 13 años Imagínate Con 14 años O con 15 No me voy a gastar O en algo Que igual No sé utilizar Como tal ¿Vale? Pero menos que eso Que en su momento Me encantaba El tema de pintar Por encargo Hasta que ya Llega un momento En el que A una persona Que por cierto Cada ejército Igual puede ser En el mío Podría ser fácilmente 80 miniaturas 90 100 Depende ¿Vale? Porque obviamente Hay Esto se juega por puntos ¿Vale? A unidades que cuenten menos Significa que hay más ¿Vale? Porque pues eso ¿Vale? Por ejemplo Los elizones Que eran el grupo Más básico En ejército Eran unidades Súper baratas ¿Vale? Que directamente Morían de nada Pero Digamos el fuerte Estaba en que Que raro verdad Gente Eso fuerte Estaba en que Eran muy numerosas Para igual que los hortos Los hortos eran unidades O los hoblings Son unidades súper baratas Pero Subando mucho Pues al final tal ¿Qué pasó? Que me cansé Con un muchacho Que era de altos elfos Que en este caso Tiene un ejército De elfos como tal Y me envió muchas Y tal Y de elfos silbano Y fue como Uff tío Y al final Ya le daba largas Tío Creo que no No te voy a terminar tal y cual Al final Devolví el ejército Obviamente no me pagó Porque obviamente No terminé tal y cual Me pagó las que terminé Pero fue como muy tal ¿Sabes? ¿Pero esto cómo va esto? Joder ya me ha terminado Madre mía Madre mía Claro es que lo he puesto en el por dos Eh Pues ha sido bonito Me ha gustado Y al final pues eso Me cansé por eso gente Es que cuando algo Que te gusta mucho Lo tienes de manera obligatoria Por un trabajo Es que al final Muchas veces Es como los futbolistas Gente A ver si te piensas Que los futbolistas Tienen que O van a tener ganas De jugar siempre Pues no Pero es que como es un trabajo Podrían que hacerlo Aunque no es un buen ejemplo La verdad Los profesores O cualquier materia O cualquier profesión A la gente le encanta su trabajo Obviamente Pero si es que es cierto Que llegar a un punto En el que dirían Hostias Uff Es que no me apetece ¿Sabes? Porque Hay mucha gente que se piensa Que YouTube es como Ah bueno Canabela Pues si no te apetece subir el video No lo subas Ya Pero es que eso no funciona así ¿Sabes? Si no te apetece Pues tienes que hacerlo O tú cuando No tienes ganas de ir al colegio O a clases Eh Pues eso Dices Ah pues no vayas Ya pero es que esto no es igual O cuando tú quieres O tienes que ir al trabajo Que te dicen Hostias Nunca te he dicho Hostias Pues no vayas al trabajo Si te tienes ganas No Porque tienes que ir Aunque no quieras Por tu trabajo Pues es que igual Vale Pero bueno gente Esto está para terminar Tío que guapo En verdad Me gusta De hecho ya dejar así De pacito Tiene puesto ahí En velocidad por dos A ver Que chulo eh Como queda un momentillo tú Como ahí enreglado Entre el mucílago Nada Está guay Aunque tenía cara de Sulton En plan de capa Chao Creo que es bastante fácil De hacer todo esto No es coña O sea no lo veo Obviamente Lo veo complejidad Al respecto Lleva mucho tiempo Pero no lo veo complejidad Porque por ejemplo He visto el modelado de la cara Y no tiene cara prácticamente Vale El de los ojos Más de lo mismo No tiene complejidad en ese aspecto La verdad es decir Es cortar y cortar y cortar Y poco más ¿Sabes? Si se te cuenta Si acaso Mira donde lo he visto Complejidad Es el tema de las manos El hacer también las manos Que eso es algo bastante importante Igualmente gente Siempre me ha gustado El tema de pintar Porque Pues porque siempre me ha gustado ¿Vale? Yo hice el bachillerato de artes Porque me encantaba El tema de las artes Y de hecho yo lo hice Claro estoy recordando Claro Yo hice bachillerato de artes Por el hecho de que Yo se va a acabar Madre mía Hombre Yo recuerdo que hice bachillerato de artes Para ver si me ayudaba A la hora de De yo saber más Y aprender más Acerca del tema del pintado ¿Vale? Para las miniaturas En resumen Prácticamente no me ayudó demasiado La verdad No Te lo digo No me ayudó demasiado El tema de hacer bachillerato de artes Para ayudarme a mejorar O a saber más Porque todo lo que Me enseñaron como tal Yo ya lo había aprendido De manera autodidacta Es decir Yo lo había aprendido por mi cuenta El que si hacía esto y esto Pasaba esto O el que si estaba ¿Sabes? Obviamente aprendí mucho A nivel de historia A nivel de tal Es cierto Me mola mucho el tema de historia Ya no solo el arte Sino también historia en general Pero Amigo No era lo que yo esperaba Igualmente yo hice Un bachillerato como tal Porque mi idea era meterme A la policía nacional ¿Vale? Y necesitaba para las oposiciones Un bachillerato Dijo tío Pues me gusta esto ¿Por qué no? ¿Sabes por qué no tal? Y ahí fue literalmente En bachillerato Cuando me dejó de gustar Pintar ¿Vale? Tanto pintar como dibujar Porque yo siempre me ha gustado Dibujar ¿Vale? Pintar es dibujar con colores ¿Vale? Por así decirlo Eso pintar es Pues dibujar con colores ¿Vale? Sin embargo dibujar Pues es dibujar ¿Vale? A mí siempre me ha encantado Dibujar desde pequeñito Pero siempre Tenía una lepreta así grande O Digimons ¿Pokemons? No la verdad Siempre eran más de Digimons Siempre he sido más de Digimons La verdad Eso Dibujar Digimons Y me acuerdo cuando veía Por ejemplo a Zotugas Ninja Los dibujos de la tele Me ponía a pintar En cada capítulo Salía un enemigo nuevo Me ponía a dibujar A cada enemigo en una lepreta No sé Me encantaba muchísimo eso La verdad Pero bueno Cuando Pues eso Cuando algo como es El tema pintar y dibujar Lo haces cuando tú quieres Y te encanta por eso Porque lo haces cuando tú quieres Está bien Pero cuando literalmente te dicen Oye Tienes que hacer Un trabajo De esto Para tal fecha Te obligan a hacer algo Que aunque a ti te encante Al final es como Tío es que no me apetece No quiero hacer algo obligado Esto actualmente Literalmente Me dejó de De gustar el pintar El dibujar Y se me da bien la verdad Pero bueno La vida en tuyo La vida Amigos Merecido ¿Vale? Nos veremos en el siguiente video Con más y mejor Espero que haya encantado La historia de mi vida Literal Gente Algún día enseñaré Bueno Enseñaré un poquito El tema de miniaturas Que aunque Algo que siempre me ha pasado Es que aunque yo pintaba mucho Y tal Y me encantaba tener mis ejércitos En plan guapos Algo que tenía malo Es que cuando Algo lo veía mal Lo repintaba ¿Vale? ¿Qué pasa? Que tengo literalmente Todos mis ejércitos Sin acabar ¿Vale? Porque es así Pero bueno Igualmente Amigos Nos vemos en el siguiente video Con más y mejor Que les haya encantado Este video De yo contando mi vida Y nos vemos Adiós Y gracias a todos ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo